Hola, soy Kion y necesito empezar de cero Estuve pasando por épocas complicadas que no hace falta explicar al detalle Pero sí reflexionar y hacerme cargo Todo en exceso es malo, no importa lo bien que nos haga sentir o lo sano que sea El alcohol, el deporte, el trabajo, las drogas, da igual No supe controlarme al llegar a mis límites y la vergüenza me miró fijo en los ojos Hoy estoy arrepentido del mensaje que llegué a dar sin darme cuenta Y me convertí en algo que en algún momento estuvo bueno, pero hoy ya no me siento identificado Y hoy necesito, hoy quiero comenzar de nuevo Sé que muchos de ustedes no me van a entender, incluso se van a sentir decepcionados Pero es lo que me hace falta Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión Así que vamos a festejar, ¿no? Que empezamos de cero, dale, 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 dale Suscribite que el año se viene con todo Creo que se nos fue de las manos Oh, baby, I'm losing you